Las 10 cosas que no sabes de Cristóbal Se pone mis botas de tacón Y camina desnudo por toda la casa Con parlamento incluido Pues ya sabía que yo soy homosexual ¿Listo? Muy bien que se desahogue Pero obviamente lo vamos a hacer los dos Tengo unas ideitas Y se las voy a decir a Anto A ver si se reconcilian Las 10 cosas que no saben de Antonia Tiene los pezones súper resecos Y lo he echado de ese crema ahí No parece ya que ustedes Que lo de la rabito A lo bien que no te arregle las cosas con este mal 14 llamadas perdidas Pues yo nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí Ustedes no saben la idea que me dio Zarco anoche Una empresa Dice que no hay vestuario Ay no, Antonia me mandó un mensajito De reconciliación Yo soy súper emocionado Obviamente lo va a responder también con un videito Antonia Los dos fallamos Tú primero que yo Pero bueno, eso no importa Yo quiero que dejemos de pelear Y que no volvamos de esta casa un infierno Sí Miren estas siluetas Ay que hermosura Ay no Vamos a innovar Bueno, ese es nuestro target Para los que no entienden Nuestro público objetivo Miren el estilo que se manda esta gente O sea, súper hipster Nada out Bueno, Antonia Mira, después de todo lo que investigamos Y todo lo que hicimos Esta es la página web que dice para nosotros Ay, hermoso Hay una parte como para los diseños Otra pues como con las fotos de los modelos Y esas cosas de la ropa que vamos a hacer Otra un poquito como hablando de nosotros también Como que hacemos y esas cosas Que nos puedan contactar Y como recomendaciones de lo que está la moda ¿Qué parece? Genial, me encanta ¿Y cuál es el nombre? Whatever you want ¡Sarco! ¡Sarquito! Yo sé que le va a encantar Hola Uy, ¿esa chaqueta qué? Mira lo que te hice ¿Esa la hiciste vos? No, yo no creo ¿De buena? Sí, te gusta ¿De qué color la quieres? Sí, no, no Pues yo no sé Póngale una azul o algo así Azul Ay, me estaba ahí justo para ti Ah, Melo Mira, mira Qué nota Ay, pero Bueno, Cris Vamos a hacer la lista de todo lo que necesitamos Primero, hilos Carreteles Telas Obvio Botones también Tijeras para tela Acuérdate que tienes que recoger la máquina donde tu mamá y tenemos que comprar el aceite para la máquina también Sí, no sé Yo me puedo conseguir unos moldes Súper Sí, señor Somos jóvenes innovadores que quieren emprender su nueva empresa Pues esa es la tercera vez que los llamo ¿Cuándo lo va a poder encontrar? Sí, señor Necesitamos apoyo, patrocinio ¿No nos puede dar una...? Sí A ver, señorita Es que yo no le estoy mendigando nada Lo único que yo quiero es una reunión Pues... Ay, en serio Mañana entonces a las nueve Ay, muchas gracias ¿Qué? ¿Eso por qué me está gritando? A mí me respeta, hágame el favor Salud ¿Sabes qué? Suerte, suerte, chava ¿Ah? ¿Qué tal está? Ay, pues... ¿Dónde estarán estos? Ay, yo me ve ¿Qué es? Uy, qué empericulado Bueno, ya se tienen cronograma Obvio Obvio Mira, aquí puedes poner esto como... De los proveedores Ay, no Ese número me encanta porque me recuerda a Camilo Ay, pues... Eso le pasa por dárselo tan rápido Pues, ¿quién te entiende? Vos fuiste el que me volviste promiscua Ah, sí, pillo Usted, que le tuvi Qué emoción, Anto, que ya otra vez nuestro perro Tiene dinero No, y gracias al patrocinio de tu papi, pues... Pues sí, ¿qué es felicidad? A lo más bien Me le quité el sombrero a la Anto Se consiguió la plata con mi tío Y es que aquí parce entre nosotros Le llaman como es de codo Ay, no les voy a contar Ustedes no se imaginan la condición que me puso mi papá para darnos el patrocinio ¿Qué te digo? Le tengo que hacer un diseño mensual a la gata apesada sin collar Ah Ah Parces, como están de juiciosos con lo de la empresa Viste que ese grabar no se vuelve adictivo Ya estás como nosotros, pues... Bueno, miren, pues... Los diez colores de la temporada Otoño y invierno Amarillo dorado y apagado Rosa vibrante Azul verdoso intenso y refrescante Este es un poco como yo Un poco intenso total Ay, no, pero mira, mira, mira Quiero una samiseta con esos colores Ay, sí, mira esas botas Ay, no Yo sé que nuestra empresa va a ser un éxito Este pantalón Pues, parce, ¿qué sería de la vida de nosotros sin Excel? Pues, pura calculadora cuenta huevos Mira, este lindo, qué hermoso Comienza súper lindo Es tan difícil comprar tanta tela de buena No es lo mismo comprar dos telas y sacar de ahí las camisas y las faldas Ay, Dios mío La ignorancia es atrevida ¿Cómo están? Hola Ay, veo que están como muy trabajadores Por fin juiciosos Sí, doña Diana, ¿cómo están? Bien, ¿qué han hecho? Cuénteme todas estas telas Ay, tenemos una empresa de diseño Estamos diseñando ropa ahora No me diga Vea, y a propósito ¿Cómo le parece? Que es que yo tengo el grado de mi hija Y estoy necesitando como un vestido así como bien elegante Ajá, ¿en serio? Sí, 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 claro ¿Y cómo lo quiere? Muy elegante Muy elegante porque es que esta es una ocasión muy especial Pero sin miedo Ay, pues para esta figura, no sé Tomar las medidas ¿Por qué no me asesora? ¿Por qué no me asesora? Porque eso sí, tengo que estar la más bella de todas las mamás ¿Y qué? Pero entonces el vestido no lo paga ¿cuánto? ¿O puede ser una forma de descuento? No, 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 vea Conmigo, si me queda bien lindo Tengan en cuenta que del abierto lo descuento Ah, perfecto Más poquito, más poquito Más felices no podemos estar Imagínense que anoche nos llamaron de una empresa súper importante Hacernos un pedido gigante Hay que trabajar un montón, pero bueno Lo que pasa es que me preocupa mucho porque Cris se va Un fin de semana en Argentina con un chico espectacular Imagínense que a Cris lo invitaron para Argentina y le van a pagar todo ¿Por qué será que a mí no me pasan esas cosas? Mentiras, pues son puras mentiras, él no me ha invitado a nada Pues yo voy de puro metiche, pero es que pues obvio tengo que salir Y si me deja metido, cosa que no creo que pase Voy a llevar como la plata de los patrocinios, pero pues obvio no me la voy a gastar O sea, en serio no me la puedo gastar Pero qué rico que vaya, disfrute, que pase bien bueno Y obvio que traiga ideas y diseños de las últimas tendencias en Buenos Aires Parceros, a que no saben, esto acá se calentó de buena El parcero Cris se bebió toda la plata en Argentina El pedido se perdió, quedamos mal con la empresa No, de buena que esto se puteó Es que ni un peso, ni un peso se lo berrió todo Ay no, Dios mío, es que como me da a mí por confiar en ese mal Es que no tiene ni huevas Perdón, Antonia, te pido Perdón, Antonia, perdóneme por favor Estaba hablando con una polla, se llamaba Sara Ay, saco Yo sé que usted no me quiere ver ni en pintura Pero por favor ayúdenme a hacer algo para darle el último Empujar a la empresa, yo no sé Entonces monta bicicleta, paro Vea, tiene unas piernas viejo Una cara, parce No, yo no sé, ojalá me la corone Y ya, huevona No, yo no sé